Un gobierno que cueste menos, que elimine privilegios y que premie la eficiencia y colaboración entre instancias de gobierno, ofreció el gobernador Guillermo Padrés a alcaldes de los 72 ayuntamientos durante la primera reunión de desarrollo social Federación Estado-Municipio, celebrada en Huachineras. Hizo un llamado a los alcaldes a trabajar en conjunto, en aprovechar cada peso y multiplicarlo aprovechando los fondos federales que se tienen disponibles y que en muchas ocasiones no se aprovechan por desconocimiento. Manifestó que en este nuevo modelo de desarrollo municipalista y de trabajo conjunto de los tres niveles de gobierno, se premiará la eficiencia, los programas y proyectos que los municipios presenten en beneficio de sus comunidades. En esta reunión anunció que encabezará los esfuerzos de autoridades y comunidad de la Sierra Alta para hacer realidad la pavimentación de los casi 100 kilómetros de la carretera Bavispe-Aguaprieta. Esta reunión con alcaldes fue convocada por la Secretaría de Desarrollo Social a cargo del delegado en Sonora, Gustavo de Unanue, a fin de analizar los distintos programas que las delegaciones federales tienen en el Estado. Mi forma y el modelo de gobierno que yo estoy seguro que podemos adaptar aquí en Sonora, sin decir que los otros no funcionaron, lograron y tuvieron su éxito. Simplemente ahorita nuevos tiempos, nuevos momentos de crisis, pues requieren de formas diferentes de enfrentarlo. Y con esta reingeniería lo que buscamos es tener los recursos, adelgazar el gobierno, tener un gobierno que cueste menos y que invierta más y va a ser de la mano con todos ustedes. Y quiero decirles también que en este modelo de gobierno vamos a premiar la eficiencia, vamos a trabajar de la mano en mayor cantidad de recursos con los alcaldes, que nos demuestren que también están haciendo su esfuerzo para ser más austeros, para eliminar privilegios, para poder hacer gobiernos que den mejores resultados. Y vamos a premiar la eficiencia. Ahorita en el camino del señor alcalde, la diputada me hacía ver la importancia de lograr concretar la carretera de Agua Prieta, Bavispe, Huachineros. Quiero decirles que mi gobierno va a emprender una gestión muy fuerte y agresiva en el Congreso de la Unión para que se nos apoye a concretarla cuanto antes. Yo les voy a pedir... ¡Gracias!